¿Qué deseas, señor de las tinieblas? Quiero una cita un día. El día es viernes 13 de julio. No, no, necesito una doncella. Entendido, quiere comer paella. No lo pilla, quiero tener una cita. Estoy... muy solo. Entendido, prefiere un polo. Demasiados ojos, muy pocos ojos. No me ponen los tentáculos. Papá. Maybe. Estás estresadísimo de tanto trabajo. Necesitas vacaciones de los que están de vacaciones. Y tengo la solución. Mavis, por favor, dime a dónde vamos. ¿Un crucero? ¡Sorpresa! No, 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 no. Papá. Vamos, si lo pasarás en grande. Podrás bucear. Probar comida exótica. O contemplar el panorama. Vale, papá. Muchas gracias. Quizá te espera tu media naranja en el crucero. Esto no es el barco del amor, Frank. ¡Ah, del barco! Soy la capitana Erika. Tú debes de ser el inconfundible Drácula. Es tan encantador. Un hombre con acento suena tan inteligente. ¡Lo has clavado, amores! ¡Son las mejores vacaciones de mi vida! Sí, bisabuelo Van Helsing. ¡Los monstruos son asquerosos! No tienen ni idea de lo que les espera. Todo va según el plan. No me fío de esa mujer. La comida aquí está de muerte. Debe de haber ajo en el guacamole. ¿Y eso no es mortal? ¿Has sido tú? ¡Oh, no! ¡Blandy va a vomitar!